La siguiente teoría llega parcialmente gracias a Maxel999, y parcialmente fue script por GSN, muchas gracias. De que Bertolt se quedará solo y él continuará la misión, es, lo que Reiner le dijo a Bertolt, de que se supone que él debía ser el más fuerte de todos, lo cual para mí es como un indicio de que Bertolt en efecto perderá a Reiner, y deberá fortalecer aún más sus fuerzas para vengarlo. Por si no se entendió bien, con lo de que Reiner salve a Bertolt, me refiero a que Reiner, probablemente se convierta de nuevo en Titán, con pocas fuerzas claro está, y retendrá a Eren y los otros, dándole a Bertolt la oportunidad de escapar. Y ustedes dirán, ¿y cómo va a escapar Bertolt? A ver, yo creo que Bertolt va a empezar a alejarse del lugar con su forma humana, y entonces, yo creo que en unos capítulos más, cuando llegue el momento, Zigg va a ordenar la retirada, pero sin embargo se va a dar cuenta de que Reiner está siendo derrotado por Eren. Esto lo digo, porque yo creo que si Reiner se transforma mientras Bertolt se aleja, va a pelear una última vez con Eren, y esto yo creo mucho que va a suceder, porque yo por mi parte tengo esa idea de que no se van a deshacer de Reiner cortándole la cabeza o algo así, sino que yo creo que va a morir luchando una última vez con Eren, ya que no sé, tengo la idea de que mientras ocurre este último enfrentamiento entre ambos, van a haber puros flashbacks sobre el tiempo en el que eran amigos. Pero bueno, volviendo al tema, yo creo que mientras Zigg intenta escapar, mientras observa la situación de Bertolt y Reiner, Levi ya habrá matado a los titanes que él mandó, y se alzará a él para intentar matarlo, y ahí, yo creo que del otro balde que lleva el titán cuadrúpedo, va a aparecer Ymir transformándose, va a apartar a Levi de Zigg, y como su titán es rápido y puede escalar, se dirigirá hacia el otro lado del muro y agarrará a Bertolt, pero solo a él, no a Reiner, por lo que expliqué antes, y ahí ella se va a marchar con Bertolt, el titán cuadrúpedo y Zigg, acabando así toda esta pelea. Así que Arvin se comería a Reiner, y cuatro años después, en la guerra contra Medio Oriente, Bertolt usa la explosión titán colosal, enojado por todo. Los cañones atacan en el colosal, pero toda la estructura está demasiado dañada como para funcionar, entonces poco que se había comido a Ymir, va a rescatar a Bertolt atacando a los cañones que quedaban, de esa manera ganan la guerra. Bertolt conocería a la prima de Reiner, Gabriela, que actualmente es candidata para el titán colosal, junto con Falco. Falco quiere hablar con Bertolt, pero Bertolt dice que simplemente no quiere hablar, que se aleje, no quiere estar con nadie. Bertolt llega a casa, besa y abraza a su madre, y sonríe. Entonces ocurre el festival de los Tiber, y Bertolt no tendría razón para ayudar a esos niños, así que quiere olvidar el infierno de hace cuatro años y se pone a tratar de disfrutar por sí solo. En una ocasión, Falco le dice, señor, sígame. Bertolt no quiere hacer caso, le pregunta, ¿para qué? Le dice, le quiero presentar a un amigo. ¿Amigo? ¿Cuál amigo? Dice, un tal Kruger, de hace cuatro años. Y Bertolt dice, hace cuatro años, pero si hace cuatro años yo estaba en la isla. ¿Estás loco? Bertolt sospecha algo y le pide a un oficial que lo acompañe. Entonces ahí viene y se encuentra con Eren. A diferencia de Reiner, Bertolt, tras haber visto que Annie y Reiner aparentemente murieron, Bertolt decidió traer siempre una aguja consigo. Si acaso Eren reacciona, va a transformarse también. Y entonces Eren reacciona. Y ambos se transforman en titanes. Eren no se la esperaba a esa. Entonces rápidamente, Bertolt agarra a Reiner. Y es todo por ahora, porque literalmente no hay más manga que adaptar. Me despido. Chau chau.